Nosotros estamos participando de una jornada de paro y movilización de todos los liceos militares del país y los institutos de enseñanza de las Fuerzas Armadas porque cuando se transfirieron las escuelas a las provincias en la década del 90 quedaron algunas instituciones educativas bajo jurisdicción nacional en este caso del Ministerio de Defensa pero quedamos totalmente excluidos de todo lo que es el régimen laboral y el régimen remuneratorio del resto de los docentes. Nosotros estamos en este momento puntualmente reclamando un atraso que tenemos de un año y medio en el pago del incentivo docente nos están terminando de pagar el año 2016 recién con todo lo que sabemos que implica la inflación y además la desactualización de los montos además tenemos una estructura remuneratoria en donde los docentes no nos pagan proporcionalmente a las horas que damos sino que a medida que vamos teniendo más horas de clase cada vez nos van pagando menos el valor de la hora porque es una estructura que no está pensada para los docentes la estructura salarial y no tenemos un convenio colectivo propio que nos garantice una carrera docente y una negociación salarial propia de hecho nuestra paritaria es la paritaria de estatales que recién es en junio cuando hoy en día en todos los establecimientos educativos provinciales y del país ya están acordando o están cerrando sus nuevos salarios para el ciclo electivo nosotros tenemos que esperar hasta junio para que se vea cómo va a ser nuestra actualización salarial. ¿Esta es una propuesta inédita? No es el primer paro que se hace, si es la primera vez que es tan masivo y que hay movilización y que hay réplicas en tantos institutos del país porque la situación es como que ya llegó a un tope que estalló a partir de un conflicto que hubo con un instituto en Buenos Aires del ejército en donde en una semana tuvieron 200 horas libres porque los docentes renunciaban para ir a dar clases a la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires por lo poco que ganaban. ¿Habrá una solución ante esto ustedes? Y hoy se va a reunir a las 3 de la tarde, la parte estatal llamó, o sea el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Defensa llamó a los gremios a ver que se haga una reunión para ver cómo encontramos la salida para este problema que estamos teniendo. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? Y alrededor de unos 5.000 docentes.